Desde las perlas, las Play Records Siéntelo papá, este es el toro Dímelo Miki, dímelo Tiger WTV, dice Mucho gusto, mi nombre es Juan Camilo, mi apodan el toro y frío Para unos odiados y para otros queridos, me ha pasado de todo un poquito Por eso los problemas los evito, con amigos no conflicto Hace mucho le entregué mi alma a Jesucristo Hace mucho le entregué mi vida a los escritos Hace mucho que no lloro de felicidad Hace poco que estoy con la soledad Pero vivo agradecido con lo que se me da Ya me arrebataron todo de las manos, me mataron un par de hermanos En el cielo nos encontramos, acá Vencemos o empatamos, no nacimos pa'l fracaso Lo real con lo real y que destiñen los falsos No quiero pruebas de embarazos, ni morir por un balazo Quiero amanecer viendo el ocaso Mientras tomo ron en vaso Fumo y fumo del pipazo, paso a paso Voy lento pero seguro, por eso es que no me canso Esto no es un tema cualquiera, este es el tema del año Aunque no tenga premiación, estoy viviendo de engaños Pero no quiero ficción, luces, cámaras y acción Del otoño a la primavera, esto es una bendición No quiero que compartas y le des tu reacción Quiero que la escuches y que tomes reflexión Música del barrio para tu reproductor Tengo un manager y un productor Representa el Tiger y el Mickey más 02 Desde la plebe estudios Díselo, díselo Bendición pa' mi pueblo, bendición pa' mi barrio Humilde y sencillo entre buenos y malos Bendición pa'l enemigo, bendición para mi hermano Arrieros somos y en el camino nos encontramos Bendición pa' mi pueblo, bendición pa' mi barrio Humilde y sencillo entre buenos y malos Bendición para el enemigo, bendición para el hermano Arrieros somos y en el camino, que, que En el camino nos miramos A los ojos, como los hombres, papá Este es el toro y frío El Mickey más 02 en los controles Con el Tiger Ya, desde la perla Bendición pa' mi pueblo, bendición Bendición pa' mi barrio Humilde y sencillo entre buenos y malos Bendición pa'l enemigo, bendición para tu hermano Arrieros somos y en el camino nos encontramos Bendición pa' mi pueblo, bendición pa' mi barrio Humilde y sencillo entre buenos y malos Bendición pa'l enemigo, bendición pa'l hermano Arrieros somos y en el camino nos encontramos Bendición, bendición, bendición